Queremos hacer un llamado a la participación de todos y todas en la elección que tenemos este día domingo, recordar que el voto es obligatorio, y también hacer un llamado, ¿cierto?, entregar una información a todas las personas con discapacidad, que como Ministerio de Desarrollo Social, a través del Servicio Nacional de Discapacidad, y por supuesto en coordinación con el CERVEL, estamos promoviendo el voto inclusivo. Desde esta perspectiva promovemos la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que todos los demás, de tal manera, ¿cierto?, que no solo se podrá participar a través de las modalidades que explicará con detalle la directora del CERVEL, que tiene que ver con el voto braille, ¿cierto?, con el voto con ranura, se han incorporado otras modalidades para las personas sordas que vamos a explicar ahora, sino que también todas las personas con discapacidad, y particularmente las personas mayores de Atacama, deben concurrir con tranquilidad a sus lugares de votación, porque también cuentan con el derecho al voto asistido. Es decir, que una persona mayor de edad los puede acompañar a la urna para poder acompañarlos y así desarrollar y expresar su voto con tranquilidad y con todas las garantías, ¿cierto?, que se otorgan por parte del Estado, de que van a poder desarrollarlo de buena manera. Recordar también para aquellas personas que utilizan silla de ruedas, que también hoy día la normativa los protege, en el sentido de que si no pueden concurrir a una sala de votación en un segundo piso, le corresponde también a la mesa, ¿cierto?, generar todas las condiciones para que la persona pueda ejercer su voto. Gracias. 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 Gracias.